Frente a su vivienda en una conferencia de prensa del expresidente Lobo rechazó las acusaciones de Davis Leonel Rivera Maradiaga, considerado en algún momento el líder de los cachiros y quien afirmó incluso que se reunió con el exmandatario. Este delincuente hizo señalamientos falsos contra mi persona, pretendiendo con sus calumnias reducir su condena en Estados Unidos. Es mi testimonio de vida que desde mi función como presidente del Congreso, del Congreso Nacional, hasta mi función como presidente de la República, son muchas las leyes y las acciones que di contra la delincuencia y el crimen organizado. Estas aseveraciones en contra del exmandatario hondureño de parte del exlíder de esta banda de narcotraficantes surgen en un contexto electoral en ese país centroamericano, un hecho que el propio Porfirio Lobo también destaca. Estando a tan pocos días de las elecciones, ¿no será que a estos delincuentes no les conviene que el Partido Nacional siga la lucha contra la delincuencia? Se las dejo por allí. Lo que sí les digo es que mi partido va a lograr, va a luchar y luchar sin descanso, sin detenerse, hasta lograr la paz y la tranquilidad para los hondureños. El narcotraficante también aseguró que sobornó en varias ocasiones a Lobo y a su hijo con cantidades que en total superaron los 600 mil dólares antes y después de que se convirtiera en presidente. Los supuestos pagos ocurrieron entre 2009 y 2013. David Rivera, que colaboró con la DEA, se declaró culpable de varios delitos y de ordenar la muerte de 78 hondureños, entre ellos el zar antidrogas de Honduras, Julián González, en diciembre de 2009. El exlíder de los cachiros además mencionó a varios funcionarios hondureños que supuestamente también le ofrecieron protección, entre ellos el actual ministro de Seguridad General, Julián Pacheco.